Hola gente lectora, bienvenidas y bienvenidos al Espíritu Cultural de Santos Ochoa, donde hacemos lo que más nos gusta después de leer, que es hablar de libros. Este lunes se celebraba el Día de las Escritoras y me parece muy oportuno que hoy estemos presentando este libro de María de la O, de Járraga, que ha editado con cariño y cuidado como siempre hace, ay perdona la voz, Juana Aguilera, porque el Día de las Escritoras una de las cosas que pretende es reconocer, visibilizar, rendir homenaje a todas esas mujeres que como María de Járraga tenían muchísimo talento, tenían muchísimas cosas que decir, pero para poder decirlas, para que se pudieran publicar y sobre todo para que se apreciaran, tenían que esconderse detrás de un pseudónimo, detrás del anonimato, detrás del nombre de su marido, como en el caso de María. Y, hijo, ahora nos parece incluso absurdo, alucinante, ridículo, pero no hace tanto tiempo que esto pasaba, que un libro no podía tener en la cubierta el nombre de una mujer porque solo eso ya era un motivo para menospreciarlo, para decidir que no merecía la pena. Así que os voy a dejar con, con, perdón, con Pilar y con, y con Juan, disculpadme, que tengo muchísimo catarro y el cerebro va con pedales. Los dos son doctores, los dos son investigadores afanosos en sus obras y en sus estudios y seguro que nos van a respetar muy buenas obras, muy buenas lecturas y, si os parece, podemos dedicarle el aplauso al libro, a ellos y también a las mujeres escritoras. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Gemma, por esta presentación y un reconocimiento expreso a los gestores culturales, esa profesión que todavía no está muy bien reconocida en nuestro país y que tanto tiene que hacer en esta casa, sobre todo, ya lleva muchos años, así que enhorabuena también, Gemma, que ahora estará por ahí detrás, seguramente. En primer lugar, qué deciros hoy, estamos con Juan Aguilera, seguramente todos los presentes, creo que muchos de ustedes ya es más que conocido, es un doctor en filología hispánica, ha sido profesor de la Universidad de La Rioja, profesor en enseñanzas medias durante su etapa laboral y un gran investigador, un gran historiador de la literatura, yo creo que no se ageró nada a Juan si digo que realmente es la persona que más conoce y seguramente que más ha estudiado, que más tiempo ha invertido no solo en María de la Orejarraba, que lleva más de 25 años estudiando su maravillosa figura, sino también un gran conocedor del teatro español del siglo XX, así que estamos delante de una autoridad en la materia y como siempre nos brinda sus libros, sus trabajos espléndidamente editados en una editorial que es magnífica también, que se llama Renacimiento y curiosamente es el nombre que toma el propietario actual de Renacimiento en reconocimiento a aquella editorial que fundó en su día Gregorio junto con María también. El libro que presentamos hoy es una verdadera delicia de decirles obligada lectura, es fantástico. En primer lugar, solamente por el continente, la presentación, la edición, la cuidada edición, la cantidad de ilustraciones que se han incorporado en esta edición, muy difícil que los editores incorporen para quienes conocen el proceso de edición de un trabajo de investigación es muy complicado. Toda la obra en sí está jalonada de imágenes bellísimas de todo el recorrido profesional y literario de María y de Gregorio Martínez Sierra. Si algo no sabíamos, si había un enigma en torno a su autoría, yo creo que cualquier persona que lea este trabajo tendrá claro qué es lo que pasaba entre ellos en realidad. Así que, bueno, no quiero hablar mucho, nos vamos a dar paso mejor a Juan. El porqué de este momento, Juan, 2023, en el 1953, es cuando se critica por primera vez en México, que Gregorio y yo, la obra que hace María de la Olejarra, tiene entonces 80 años. Lo maravilloso de María es eso, que es una mujer centenaria y que hay que estar siempre calculando la edad que tiene cuando hace lo que hace y dice lo que dice. En ese momento está en Buenos Aires y es en México, donde le publican este libro en el año 53, tiene 79 años de edad. La frescura, la manera de narrar sus recuerdos, la brillantez de cada una de las reflexiones que hace son extraordinarias. Y, bueno, pues no sé si hay un halo mágico, 70 años después, en este 2023, desde aquel 53, estamos otra vez aquí con María. Gracias a tu trabajo maravilloso. Fuéndonos. Gracias, Pilar. Permíteme primero que dé las gracias a toda la gente que está aquí. Me emociona ver que hay tanta pasión por esta mujer, que a mí también me apasiona. Pero también quiero agradecer a Pilar, que me acompañe en este acto, y quiero agradecer sobre todo al Espacio Santos Ochoa, que siempre es tan generoso con las presentaciones que hacemos, a la Editorial de Renacimiento, que nos acoge y que nos publica sin ningún tipo de censura ni de límite las cosas que hacemos, al Gobierno de La Rioja, que colabora desde el 2001 en todas las ediciones que hemos hecho sobre María de Járraga, y fundamentalmente, o también muy importante, Antonio González de Járraga, que es hoy el depositario del archivo María de Járraga, y sin cuyo concurso y sin cuyo apoyo esto hubiera sido imposible hacer. Vamos a 1953, que es el año en que se publica este libro de memorias, que en realidad es el segundo libro de memorias que ella escribe. En 2019 reedité el otro volumen de memorias que se llamaba Una mujer por caminos de España y que, de alguna manera, relataba otra faceta de su vida muy, muy interesante y para mí uno de los elementos más importantes para conocer a María de Járraga, que es su faceta como mujer que se lanza a recorrer el país para ver, conocer sus limitaciones, sus problemas y para tratar de arrimar el oro y echar una mano para solucionar esos problemas. Es la plena época republicana, ella se acaba de afiliar al Partido Socialista y va a ser pronto candidata al Parlamento, al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Pero, sin embargo, en ese libro no habla nada de su acción política y sí que habla de lo que podríamos denominar su acción social, su vivencia de aquel momento ilusionante que fue la Segunda República y sus preocupaciones, sus ilusiones y su frustración final cuando la República acaba de una manera tan trágica. Paralelamente, empieza a escribir este otro libro que, aunque no tiene casi nada que ver con el anterior, dice Alda Blanco, que es una de sus estudiosas más importantes, que no se puede separar el uno del otro, que juntando los dos libros se puede sacar un poco la verdadera imagen de quién fue esta mujer excepcional, que fue María de Járraga. Se publica un poquito después, en México, en 1953. Había una edición ya en España que hizo Alda Blanco en el año 2000, en la editorial de textos, una edición magnífica, pero que se había agotado y entonces Abelardo Linares, que es el dueño y el líder de la editorial de Renacimiento, me propuso hacer una nueva edición que él quería que fuera una edición especial, no una simple reedición del texto, que ya se conocía y ya estaba por ahí, aunque, como digo, estaba agotado, sino una edición en la que él ha volcado toda su pasión y toda su ilusión por esta mujer. Tiene ciento y pico, ciento veinte y tantas ilustraciones y me dio carta libre para hacer lo que yo quisiera. Y entre las cosas que yo quise hacer fue una introducción de más de cien páginas para contextualizar todo lo que era el libro y una serie de notas y de fotografías y de ilustraciones que hacen que la edición, como ha dicho Pilar, también sea una joyita como libro, un libro bonito, agradable de leer, muy limpio en su presentación y que tiene muchas, muchas cosas que comentar y que decir, como iremos viendo ahora. Sí, vamos a ir desgranando poco a poco el libro. El libro en su prólogo, el índice, habla primero de una, como bien dice Juan, de su magnífico trabajo, esa introducción de cien páginas, es lo que le da, yo creo, un valor extraordinario a esta edición. Si el libro de por sí de María ya es una preciosidad por todo lo que relata en él, porque descubrimos a la mujer de verdad, a la persona, a la persona enamorada de su marido, la que recuerda su infancia, su niñez, esta rioja, es verdaderamente bello. Las relaciones que tiene con los grandes escritores del momento, con los grandes músicos del momento, cómo es la producción de sus obras, cómo se ha gestado, cómo han nacido, cómo se han creado. Pues en toda esa introducción, Juan lo que hace es un trabajo magnífico. A mí me quedas asombrada, Juan, porque ha tenido que buscar una cantidad de fuentes increíbles en cuanto a toda la prensa del momento, la prensa nacional y la prensa internacional. Hay que pensar que tanto María como Gregorio, sus obras se representaban en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Alemania, en Francia. Así que ha hecho un rastreo de prensa encomiable. Ese maravilloso archivo que dice particular de María de Járraga, también ha ofrecido documentos valiosísimos. Entonces, él, los historiadores, el gran problema que tenemos cuando realmente conseguimos tanta información, ¿cómo somos capaces de expresar eso de manera que al público en general le interese? Cuando yo redacto, si no sirve para que a mi padre le emocione, no sirve. Entonces, a mí me parece que has hecho una introducción tan magistral, con todo ese material, que es ingente, cómo lo has ido elaborando, cómo lo has ido construyendo. Ha sido poco a poco, cronológicamente, primero, ¿qué decía Gregorio? ¿Qué decía María? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Me imagino que ha sido muy laborioso. Bueno, son muchos años trabajando sobre María y la cantidad de documentación que tenemos acumulada es enorme. Y era un buen momento para sacarlo adelante. Y para, yo, mi objetivo fundamental era dejar claro quién era la María de Járraga escritora. Y hasta dónde llega esta mujer como escritora y cuáles son, a veces, los excesos y los defectos, aunque el misterio sigue ahí. Y nadie puede afirmar exactamente cómo se llegaron a escribir y cómo era la producción literaria de María y de Gregorio. Yo sí que quería dejar claro un poco cuál era mi visión del tema y cuál era mi visión del personaje. Hay que tener en cuenta que ella lo que hace en este libro es narrar lo que ella llama nuestra aventura intelectual. La aventura intelectual, por eso se titula así, Gregorio y yo. De Gregorio y de ella y la plantea en todo momento y, de hecho, así se subtitula el libro, como una colaboración que fue en un principio muy fluida y que después, poco a poco, vivieron muchos años, se acabaron separando, como todo el mundo sabe, cuando Gregorio se va con Catalina Bárcena porque tiene una hija con ella en 1922. Y a partir de ahí se rompe el matrimonio, el lado afectivo o amoroso, porque yo creo que el afectivo no se rompe nunca, siguen llevándose muy bien permanentemente. Una de las cosas que dice María en este libro es que nunca discutió con Gregorio, que nunca, entre ellos, nunca hubo el menor resquemor ni la menor discusión, aunque sí que, lógicamente, hubo decepciones en su relación porque me imagino que la ruptura sentimental tuvo que ser dura, sobre todo para ella, que fue la que se sintió o la que fue abandonada por él. Este libro recorre un poco eso y yo he querido recorrer un poco ese camino desde fuera. Es decir, cómo fue vista María por sus coetáneos, cómo se manifestó ella en ese momento y cómo fue evolucionando esa visión de Gregorio y de María y, sobre todo, de María como autora a lo largo de los años hasta prácticamente su muerte. De hecho, el primer epígrafe de la introducción se titula Un secreto de ida y vuelta. Y es que el secreto de la autoría de María era un secreto que era mentira. Todo el mundo sabía que María Alejandra estaba detrás de la producción literaria de Gregorio Martínez Sierra. Y eso hay que tenerlo muy claro y hay que partir de ahí para entender al personaje. Todo el mundo lo sabía, mucha gente lo comentaba, a veces con malevolencia, burlándose de Gregorio y poniendo en solfa su varía personal, que por cierto no era en absoluto ni un iletrado, ni un iluso, ni una persona de poca varía. Era un señor con una categoría y con una inteligencia extraordinarias también. Y llega un momento en que incluso el propio Gregorio les comenta a sus amigos, a raíz del éxito de Canción de Cuna en 1911, que él quiere hacer público su colaboración con su mujer y que quiere que todo el mundo sepa por él que su mujer escribe con él. No sabe muy bien cómo hacerlo, pero hay dos entrevistas, una con el duende de la colegiata, Adelardo Fernández Arias, que se llamaba el periodista, y otra con el caballero Obrad, con Alejandro Carretero, José María Carretero, en las que declara, 1913-1914, sí, mi mujer escribe conmigo, todas las obras las escribimos juntos, incluso en una de las entrevistas llega a decir es que mi mujer es mucho más inteligente que yo y escribe mejor que yo. Lo que pasa con esto es que a partir de ahí Gregorio hace mutis y nunca más vuelve a hablar de que su mujer escribe con él. Y aunque todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo comenta y hay corrillos por todo Madrid y hay bulos sobre unas cosas y otras, de vez en cuando el misterio de esa supuesta colaboración, de esa real colaboración, vuelve a salir y vuelve a generar escándalo y los periódicos se hacen de nuevas. De manera que cuando en 1925 Gregorio va a París y hace una semana de espectáculos de su propia compañía en el Teatro Femina, las obras que estrena de su propia producción aparecen como obras de G y M, Martínez Sierra, y en España la cosa pasa prácticamente inadvertida. Pero luego, cuando en 1930 se estrena Canción de Cuna en el Teatro de los Campos Ilíceros de París y María declara que en París se ha estrenado con el nombre de los dos porque ella ha decidido que a partir de ese momento quiere que su nombre también aparezca en los carteles, se arma un escándalo enorme y a María en el imparcial, hay un periodista que lo recuerdo ahora muy bien el nombre, que la pone verde diciendo que quién es esa señora que acaba de matar a ese gran autor que era Gregorio Martínez Sierra que nos había estado engañando a todo el mundo hasta entonces, etc. Pero si recorremos la historia, siempre fue así, ¿no? Siempre todo el mundo interesado supo que María escribía y luego hablaremos un poco de hasta qué límites escribía unas cosas u otras, pero las cosas se iban tapando o se iban ocultando. Y yo lo que veo es que has hecho un recorrido pues extraordinario, muy puntilloso, muy detallado, tanto de Gregorio, qué es lo que iba diciendo Gregorio en esos primeros años hasta que ya el silencio después de ese documento de los años 30, ¿verdad?, por parte suya, y luego qué es lo que fue diciendo también María y cómo realmente recoges entrevistas a través de la prensa de muchos lugares del mundo hasta casi cuando tiene 90 años, ¿no?, la última... Eso es un caso curioso también. María, hasta esa fecha que decía de 1930 cuando se estrena en París Canción de Cuna, nunca había dicho ni una palabra sobre la autoría. Ella había permanecido siempre en segundo plano, aunque ella, por ejemplo, asistía a los estrenos y reconoce en Gregorio y yo que estuvo en el estreno de Canción de Cuna con todos los nervios y con toda la emoción del momento. Y es a partir de la muerte de Gregorio de 1947 cuando María empieza a reivindicar su autoría y eso es algo ya muy conocido, ¿no?, porque María quiere que su nombre aparezca en unas hipotéticas obras completas que iba a publicar a Pilar a partir de la muerte de Gregorio y que iba a elaborar la propia María. Ahí surge un conflicto con la familia de Catalina Bárcena, especialmente con la hija, que era la legítima heredera de Gregorio porque era su única hija y, por lo tanto, quien tenía todo el derecho a heredar la parte de la obra de Gregorio. Pero, lógicamente, María ahí reivindica su parte de autoría y a raíz de que no se le puede reconocer en la sociedad de autores porque le dicen que tiene que presentar documentos y si no llevar a juicio a la autora el documento que había firmado Gregorio ante notarios, ante testigos, no les parece suficiente y a partir de ahí sí que María empieza a reivindicar su autoría y, en parte, Gregorio y yo yo creo que responde a esa necesidad de autoafirmación, ¿no? Es decir, voy a escribir un libro en el que voy a relatar nuestra vida literaria y voy a recoger cómo o cuál fue mi papel en esa labor conjunta entre Gregorio. Muy interesante también es, Juan, en esa introducción que hace es que le pone una serie de capítulos también así con esa prosa poética muy propia también de María y tres presencias de María en la esfera pública has comentado un poquito de María de la Ova, María Martínez Sierra la guerra, el exilio y la España franquista, ¿no? ¿Cómo ese silencio, ese manto de silencio se mantiene prácticamente hasta los años 50? Lo que dicen los periodistas en los años 60, ¿no? Ahí hay un tiempo también. Sí, incluso hay una polémica porque César González Ruano escribe un artículo horrible en el diario Arriba diciendo María de la Ova no nos gusta y el que pretendía de alguna manera descalificar a esta roja, entre comillas, que desde el exilio venía a reivindicar la autoridad de una obra que él consideraba que era falsa. Pero la mayoría de las veces en la prensa española incluso la prensa afina al régimen franquista y del momento se trataba también con naturalidad y yo recojo alguna noticia que viene de periódicos de La Coruña o de periódicos de Barcelona, de periódicos de Madrid donde se dice sí que viva María de Zárra que vive en Buenos Aires y ella es la ilustre autora de canciones. Y se vive con una naturalidad y con una tranquilidad tremenda. De manera que solo quien no quería ver que ella era la autora no lo quiso ver y lo siguió negando como Federico Carlos Ayer de Robles, por ejemplo, cuyo testimonio de haber recojo y que hasta el final él siguió diciendo que él había conocido a Gregorio Martínez Sierra y que era imposible que dejara que su mujer le escribiera las obras. Cosa que también es falsa. Es que no era que la mujer le escribiera las obras. Es que colaboraban los dos en las obras y cada uno tenía, vamos a decir, un papel asignado y luego hablaremos un poquito de cómo era esa colaboración o cómo fue esa colaboración. Otro aspecto también muy interesante es para una parte final en la que te refieres para una lectura actual de Gregorio y yo visto desde luego desde el tiempo actual. A mí lo que me ha parecido cuando he leído el libro es que había párrafos verdaderamente oportunos para el tiempo actual y una actualidad tremenda. Y, por ejemplo, os he recogido a alguno pequeño para que tú veas un poco en el tiempo que estamos ahora dice, muy exiliada para todos los otros. De hecho, dice, si la casa y seguridad que ahora tengo de no volver a España me aflige tanto, la idea de volver a vivir en España con la certidumbre y no salir nunca de ella me sería insoportable. En estos tiempos que estamos viviendo, que ahora llegamos a casa con el telediario y vemos lo que está pasando en el mundo, ella era una mujer que estaba en contra de todo nacionalismo. Se sentía una persona exiliada pero tampoco en el caso de poder volver tampoco decía necesito, necesitaré siempre la puerta abierta y el camino libre más allá del portón. No es esto al arde necio de internacionalismo, ya no creo en ninguna internacional, pero me da náuseas todo nacionalismo y hace lustros y lustros que no comprendo bandera ninguna sino como elemento decorativo. Ha hecho falta dos guerras mundiales, ya está escribiendo esto en el año 53, tiene muy presente la primera guerra mundial que era cuando estaban viajando por Europa en esos años de las horas serenas y felices y tenía muy reciente también la segunda guerra mundial que ella había sufrido en sus propias carnes con el pastismo y la ocupación de su casa en Miza. Han hecho falta dos guerras mundiales y sus revelaciones espeluznantes para poner las cosas en su punto. Hoy afrontándonos con el mundo entero podemos afirmar bien convencidos, todos somos uno y todos, la humanidad entera valemos bien poco. Así que esta es una reflexión de la absolutísima actualidad cuando estamos viendo las noticias que tenemos hoy en día. Yo digo al final de la introducción que a veces el asunto de la escritura y de la colaboración que es lo que yo quería dejar más en claro con esa introducción nos tapa otros muchos temas que hay en el libro. Tú hablas de esa peculiar idea del patriotismo que ella tiene y dice no es que me sienta absurdamente ciudadana del mundo como a veces se dice un poco en tono vacuo, sino yo realmente practico esa ciudadanía del mundo y soy española por los cuatro costados pero también me siento inglesa, también me siento latinoamericana, y también siento que en cualquier sitio del mundo hay tierra, por lo tanto hay una patria a la que poder querer y es una idea que es fantástica pero es que habla también de su concepto de la felicidad y se cuestiona hay un epígrafe que puso en el libro que se pregunta la felicidad existe y hay que dejarse de vanas ilusiones y de esa utopía absurda que muchas veces los seres humanos tenemos de querer ser felices todo el tiempo de toda la vida eso es imposible la felicidad en ese sentido no existe y porque la felicidad muchas veces no es el presente sino el recuerdo de los buenos momentos vividos que han sido pocos pero que en nuestro recuerdo son tan importantes que oscurecen todos los demás o por ejemplo cuando habla del amor y de las relaciones entre hombres y mujeres y ella reconoce que el amor es una cosa de primera y que se acaba y que cuando se acaba no se acaba la vida y lo insiste en ello puede acabarse no ser amor pero seguimos vivos seguimos viviendo y sigue habiendo muchas cosas que hacer en la vida quedarse llorando por algo que ha desaparecido habla de la amistad habla de las relaciones entre escritores habla mucho también o bastante también de la vanidad de los escritores y de por qué ella considera que el nombre o firmar una obra literaria no es tan importante que lo importante es la obra en sí y que esa obra llegue a los lectores e interese a la gente yo si a mí me me importa algo de lo que hago es que mis lectores lo lean y disfruten con lo que escribo no que vean mi nombre o no ver mi nombre al frente de un libro son aspectos que van recaando en las páginas de este libro pero el libro fundamentalmente está destinado como decíamos a relatar o apuntar el ambiente literario en el que ella vivió sobre todo de los primeros años porque luego se olvida y a hablar de sus amigos de sus colaboradores de su relación con Galdós de su relación con Benavente de su relación con Manuel de Paya con Turina con Usaini Tava de su relación con Santiago Rusiñol con Joan Maragal con Eugenio Tors con Ramón Pérez de Ayala con Juan Ramón Jiménez etcétera es que es una historia viva de ese momento tan importante de la literatura que es el modernismo y los primeros el primer tercio del siglo XX y una precisión que yo hago también en la introducción del libro el libro se subtitula medio siglo de colaboración teóricamente es lo que debería haber hecho y lo que el lector debería esperar al leerlo porque su primer libro se publica en 1898 y Gregorio muere por lo tanto la colaboración con él aunque había acabado bastante antes muere en 1947 es decir son 49 años ese medio siglo de colaboración pero la última obra de la que de verdad habla en el texto con extensión y con dedicación es Don Juan de España que se estrena en 1921 curiosamente la última obra que escribe antes de la separación matrimonial con Gregorio y antes de la ruptura de esa pareja aunque luego siguen escribiendo juntos o siguen escribiendo y siguen colaborando pero en realidad apenas habla de 22 23 años por lo tanto no es medio siglo de colaboración sino solo el principio y la razón es muy sencilla ella dice al principio y el libro de hecho se iba a titular horas serenas dice no quiero hablar en este libro más que de las horas serenas de esos momentos felices de esos grandes momentos que hubo en mi vida no porque mi vida fuera importante dice ella con mucha modestia sino porque he tenido la suerte de vivir rodeada de mucha gente que ha jugado un papel muy importante en la historia de la literatura de la música del arte de este país y eso es lo que quiere lo que ella dice que quiere contar en este libro y lo cuenta pero ya digo solo hasta 1921 solo hasta que fue feliz en esa relación luego ya una vez que se produce la ruptura cierra la historia y se olvida de las obras que esas sí son las que escribió ella prácticamente sola las obras que estrenan a raíz de 1921 obras como Mujer como Seamos Felices como Triángulo y como Sortilegio que son en buena medida parte de las obras más interesantes y más feministas que escribió pero que ella deja totalmente al margen de estas memorias no obstante yo creo que te comentaba el otro día Juan después de leer este libro que escribe María con tanta pasión sobre ella y sobre Gregorio a mí lo que me queda es la curiosidad inmensa de seguir conociendo más a Gregorio Martínez Sierra al principio casi no me caía ni bien y después de este libro y de lo que ella dice en sus páginas creo que tuvo que ser un hombre también muy muy especial alguien muy inteligente muy sabio me sorprende que en 1905 imagínense a principios de siglo ellos viajaban en primavera a París allá donde fueran a París a la Perín a Londres tenían unas relaciones sociales increíbles dentro del mundo de la intelectualidad de cada uno de esos países y no venían por María en algunos casos sí también pero yo creo que era él el que tenía muchas de esas relaciones en relación con el mundo del teatro así que yo creo que la admiración que tiene María también por él la destila en este libro permanentemente hay un momento aunque es verdad que la colaboración como dices es hasta el 21 pero ellos están yo creo que ciertamente en contacto en el año 46 él la escribe para unas me parece que son unos programas de radio unos guiones ella le escribe ella le dice sí, mándame todo lo que quieras o sea que hay una colaboración de compañerismo todavía muy viva la relación no se rompe nunca la relación personal y profesional que es lo más importante decía Alda Blanco en la introducción de la edición anterior de Gregorio y yo entre textos de la que comentaba antes que en este libro había un gran silencio y es que María apenas hablaba de su matrimonio y de su relación amorosa con Gregorio aunque no es verdad porque hay un momento que dice en la época de 1905 1907 la época de Helios la época de las primeras escarteos en el mundo del teatro la época en que colaboran con Jusignol para escribir Vida y Luzura que va a ser la primera obra que en 1907 vean en el escenario etcétera en que María dice éramos inmensamente felices y cuando van a París en el año 1905 también hay una escena en la que evoca cómo estaban en un cafetín y la guarda si quieres lo leo tal cual mirad que bonito lo dice dice como secuestrados del húmedo ambiente en un rincón de café lo más cerca posible de la estufa recontábamos impresiones hacíamos proyectos de trabajo trazábamos sobre el papel planes de futuras comedias esbozando y aún escribiendo escenas y diálogos corregíamos pruebas de imprenta vivíamos en suma para nuestro oficio y asortos por él en soledad de dos en egoísta satisfacción colaboradora y esta frase ya es lo más dice no creo que exista en el mundo plenitud de saltada paz que pueda compararse a la de trabajar en común con alguien que nos entiende y a quien creemos comprender entonces yo creo que despilar siempre mucho respeto y mucho amor te quiero hacer aquí una confesión si en vez de ser mitad de esa águila bicéfala que según Quevedo simboliza el matrimonio hubiera trabajado sola y bajo mi única responsabilidad que soy perezosa no hubiese escrito ni la cuarta parte de la prosa más o menos poética que ha lanzado mi máquina así que reconocimiento permanente entonces sí que hablan de que era feliz en ese momento lo que sí que es verdad es que lo cuenta en intimidades del matrimonio porque ella lo que quiere contar son sus intimidades literarias y sus contactos con otros escritores y a partir de ahí otra cosa importante de este libro y que yo creo que también de alguna manera refleja y retrata a la profeta María es que no hay en todo el libro ni un solo reproche hacia el regorno en ningún momento habla mal de él al revés habla de su marido como un gran trabajador una persona infatigable que siempre estaba creando proyectos imaginando obras e imponiéndole a ella y exigiéndole que trabajara que siempre tenía ideas brillantes que siempre tenía asumía riesgos increíbles en sus empresas tanto editoriales con revistas con editoriales como con su propia compañía teatral y siempre habla bien de él y habla bien de él porque en realidad se llevaban muy bien hay cartas de los años 20 en los que ella comentaba a algún amigo que todos los viernes comían quedaban a comer y a hacer una sobremesa para plantar un trabajo del futuro y que ella siempre le preparaba su plato favorito que era cocido y siempre todos los viernes cocinaba el cocido madrileño para su Gregorio que seguía siendo a pesar de todo su Gregorio Isabel y yo muchas veces hemos comentado cuando sale el tema de la relación personal entre Gregorio y María que fueron un matrimonio muy modesto y muy civilizado incluso en la ruptura que María asumió con dolor como a nadie le agrada que se acabe su relación con su pareja pero asumió con una modernidad y con una capacidad de comprensión aquella ruptura que es increíble y que demuestra que era una mujer muy sensata y muy consecuente con sus ideas que cuando dice el amor no es para toda la vida se lo creía de verdad y lo practicaba y cuando le tocó a ella pues sufrió y le odió pero lo asumió de hecho en el 1931 el primer libro que firma María como María Martínez Sierra a mí me sorprende también la dedicatoria dice a Gregorio Martínez Sierra con lealtad y cariño dedico este trabajo que distancia y premura me obligaron a realizar sola pero no fuera de nuestra entrañable comunidad espiritual o sea que desde el año 22 que ya habían dejado de convivir en el 31 casi 10 años después todavía lo siguen teniendo como siguen entendiendo que es una comunidad espiritual la suya y que no se va a disolver y lo que sí que es verdad volviendo a lo que decías tú antes es que en la pareja había una clara división de tareas Gregorio era mucho más público que María hasta que ella quiso salir yo digo en la introducción también que María se exhibió públicamente y saltó a la arena política y pública cuando ella quiso y como ella quiso es decir ella no quería aparecer en el mundo de la intelectualidad madrileña como autora porque tenía favor a ese mundo de intrigas de envidias de zancadillas que era el mundo literario especialmente el teatral donde las ventillas entre los autores eran todavía mayores porque claro que estrenes tú significa que a lo mejor no estrenó yo y que mi obra quedaba relegada a un segundo plano a ella ese mundo no le interesaba absolutamente nada solo iba de vez en cuando a algún ensayo y como digo a los estrenos pero por ejemplo no tenía ningún empacho en dar conferencias en la escuela nueva en 1911 y era anunciada como doña María Alejandra de Martínez Sierra que va a dar una conferencia en la escuela nueva sobre la educación de los niños o no tuvo ningún empacho en saltar a la palestra pública en 1919 cuando se crea la Unión de las Mujeres de España ella es una de las fundadoras y se va a celebrar en España el octavo congreso de la Alianza Internacional para el Sufracio de la Mujer ella asume el cargo de secretaria del comité organizador de ese congreso y da conferencias en el Ateneo sale en la censa y hace entrevistas etcétera etcétera sin ningún problema y no tiene ningún problema en 1931 cuando se procuraba la república en acudir al Ateneo dar nada menos que cinco conferencias sobre cuáles son las expectativas que genera entre las mujeres el régimen republicano que van a dar origen a ese libro que dices tú que se llama La mujer española ante la república es decir no era una mujer que se escondía ni que tapaba su personalidad ni que se ocultaba ni quedaba relegada cuando ella consideraba que había que dar un paso al frente ella lo daba y estaba donde quería estar para hacer lo que ella quería hacer sin un libro hablo un poco de lo de la separación de tareas es verdad que Gregorio era el hombre público él iba a los cafés él tenía relaciones con los escritores por ejemplo habla con admiración y le dedica un epígrafe bastante largo a Jacinto Benavente y reconoce que a Jacinto Benavente con el que habían empezado a colaborar desde su primer libro el poema del trabajo lleva un átrio de Jacinto Benavente y una presentación que era como un espaldarazo en ese momento claro que te prologara un libro Jacinto Benavente que estaba triunfando ya en los escenarios era pues no sé como que hoy Lorenzo Silva si yo escribo una novedad de policiaca me la prologue y me avale en un momento de necesidad entonces claro Jacinto Benavente era lo que recito Gregorio iba a la tertulia de Benavente escribía en Madrid Cómico que era la revista que dirigía Benavente Benavente les apoyaba en todo etc pues María no conoció a Jacinto Benavente dice hasta 1911 cuando se estrena Canción de Cura es decir las relaciones sociales las relaciones mundanas literarias periodísticas etc eran cuestión de Gregorio mayoritariamente pero eso no quiere decir que Gregorio no escribiera y ahora les voy a leer un fragmentito de una entrevista que hasta ahora estaba inédita que le hizo Eduardo Zamacois en 1953 a María donde yo creo que deja meridianamente claro cuál fue el proceso de escritura y cómo era su separación de tareas en muchas de estas entrevistas americanas sobre todo como decía al principio a partir de 1951 o 52 que llega a México y luego ya a Buenos Aires ella reivindica su autoría y reivindica que es tan autora de las obras firmadas por Gregorio Barcini Sierra como su marido y le preguntan innumerables veces y quién escribía más y qué aportaba cada uno y ella siempre decía que el plan de la obra el argumento la trama incluso el diseño de los personajes que a veces lo hacían detalladísimamente antes de ponerse a escribir siempre lo hacían conjuntamente y a partir de ahí muchas veces decía ella escribía el que tenía más tiempo ¿quién tenía más tiempo? pues hasta 1908 mantengo yo en la introducción prácticamente tenían tiempo similar incluso más tiempo Gregorio porque Gregorio se dedicaba solo a escribir y solo a pendonear los cafés de Madrid y los teatros de Madrid y ella trabajaba en la escuela donde tenía llegó a tener aulas de 50 y tantos y de 70 alumnos muy pequeñitos y hasta ese momento ella tenía horario de mañana y tarde ya no se levantaba a las 5 de la mañana para ponerse a trabajar inmediatamente le fundía lo que le fundía ¿no? a partir de que ella abandona la enseñanza y se dedica íntegramente a escribir yo creo que es ella la que escribe mayoritariamente casi todas las obras aunque las planificen de manera conjunta y sobre todo en el ámbito de la novela casi todas esas novelas de 1909 1910 el amor catedrático etcétera ya son novelas que se ve mucho la mano de ella que se ve que ella es la que escribe y en esas entrevistas ella insiste que hay una fecha clave a partir de la cual es ella solo la que escribe es 1915 1916 cuando Gregorio Martínez Sierra en unión de Enrique Borrás y de Catalina Bárcena decide crear su propia compañía después de haber tenido cierto éxito en el teatro de la comedia perdón en el teatro Lara empieza a pensar en crear su propia compañía y se mete se mete en el mundo del empresariado teatral y a partir de entonces él ya no tiene prácticamente tiempo de escribir y es ella la que escribe prácticamente sola más todavía cuando llega la separación matrimonial y entonces ya es ella la que la hace les leo esa esa entrevista con Zama Cois porque me parece muy muy relevante y me parece que pone muy en claro lo que fue su manera de escribir le dice le dice el periodista me interesa conocer la participación que mi interlocutora ha tenido en la bibliografía de Martínez Sierra y ella responde la trama o argumento todo lo que hemos producido es de los dos corresponde a los dos la fusión de nuestras mentalidades era absoluta un ejemplo en canción de cuna estrenada en 1911 cada escena cada frase hasta las aportaciones nos pertenecen por igual no obstante su dedicada salud era un trabajador incansable de quien el nervioso plurito de hacer ahuyentaba la satisfacción de lo hecho y un poco más adelante dice el mundo de la farándula vivió siempre en el mañana en el proyecto en el deseo para nuestro mal se aficionó a ser director de teatro el mundo de la farándula tan recargado de preocupaciones ensayos decoraciones trates desavenencias entre artistas etcétera le agotaba le quitaba las ganas de escribir esto nos separó mentalmente un poco y fue la causa de que todas las comedias posteriores al estreno del reino de dios insisto 1915 en barcelona 1916 en madrid las escribiera yo entiéndase que su estilo sea enteramente mío pero incluso en esta misma entrevista hablando de sus primeros libros que siempre se pone ella pone el ejemplo en este libro que dice que fue la causa por la que ella dejó de firmar a partir de que la fría acogida que el libro recibió en su familia escribieron dos libros uno el poema del trabajo que firmó Gregorio y otro cuentos breves lecturas recreativas para niños que ella como maestra de escuela lo firmó lo firmó ella fue ahí cuando fue con su libro flamante a casa y sus padres por lo visto lo le hicieron mi caso lo dejaron tirado por ahí y ella se cogió una rabieta enorme y dijo no volveréis a ver mi libro en la tapa de mi libro pues fíjense lo que dice en esta entrevista cuando casi adolescentes todavía empezamos a amarnos fue cuando empezamos a colaborar en mi primer libro titulado cuentos breves aunque firmado por mí había mucho de él fíjense así como en el poema del trabajo que apareció con su nombre había mucho de él es decir en este momento hay una simbiosis y una colaboración en la que es muy difícil deslindar qué escribía el uno y qué escribía el otro de hecho en 1958 Joaquín Entrambasaguas que era catedrático ya de la Universidad Complutense de Madrid publicó Tú eres la paz en una colección que hizo Aguilar sobre novelas españolas contemporáneas pues bien él dice la introducción que tiene ciento y pico páginas es amplísima esa introducción que había intentado comparando estos dos libros estos dos primeros libros el estilo de los dos ver cuál era el estilo de Gregorio y cuál era el estilo de María y Dios reconoce en esa introducción lo intenté infructuosamente ¿por qué? pues porque aunque estaban firmados por diferentes nombres en realidad los habían escrito los dos conjuntamente y yo creo como dice ella luego en canción de cuna que era una no sabía muy bien quién era el que escribía o quién era el que ponía una cosa o el que ponía otra de manera que como conclusión yo al final de la introducción hablo de que no se puede hablar de colaboración sino que hay que hablar de colaboraciones y que escribieron de tres maneras diferentes una que podía ser esa colaboración perfecta de los inicios que más o menos dura hasta 1908 y yo creo que en teatro llega más adelante que llega hasta 1913 o 1914 con obras como Mamá o con obras como Margot con Turina etcétera que es hasta que él se hace director de teatro hasta ahí en teatro creo que escriben juntos y que es muy difícil separar a partir de ahí hay otra colaboración que es totalmente distinta que es que planean junto las obras las piensan juntos y es ella exclusivamente la que escribe la que se pone en la máquina de escribir la que diseña los personajes y sobre todo la que enlaza los diálogos hace las acopaciones etcétera es ella aunque lógicamente él que luego era el que las ponía en escena pues tiene algo que y hay alguna otra obra y ella lo dice claramente en este libro lo que pasa que a veces leemos con demasiada rapidez y no nos queremos enterar de lo que hay que son solo suyas y pone el ejemplo de Rosina es frágil y cuenta como esa obra se le ocurrió en una noche en un día en que estaba aburrida fue a la estantería a ver qué libro leía no se decidía por ninguno intentó sacar uno y se le cayeron dos al suelo y eran dos obras de de un escritor francés lo leyó y la inspiración le surgió inmediatamente y a partir de ahí salió esa obra de la que ya habla con mucho cariño que se llama Rosina y yo estoy seguro lo que pasa que no sé ni tengo medios de adivinar que hay no una sino varias obras que las estudió ella sola y que son fruto de su exclusiva inspiración y de su exclusiva autoridad no sabemos cuáles son pero sí que hubo bastantes y a partir de ahí hubo cada vez a partir de la separación seguramente hubo cada vez cada vez más pero bueno eso es lo que sabemos yo no me atrevo a decir más pero tampoco quiero decir menos con lo cual ese tipo de especulaciones de que Gregorio era un inútil era un aprovechado era un señor que cogía el trabajo de ella yo creo que hay que acabar con ellas y dejarlas un poco al margen y ella lo dice muchas veces dice en una réplica cuando le acusan y le dicen pero usted ¿por qué ahora sale a la palestra a decir que es autora de las obras de Gregorio Martínez es que para reivindicarme a mí no hace falta denigrar a Gregorio él es un señor muy inteligente muy importante y yo en mi modestia soy también una señora muy inteligente y muy importante y de eso se trata de reconocer que esta señora fue muy importante y que tiene muchas cosas importantes que decirnos todavía hoy sin duda es un trabajo como veis con Juan podríamos seguir toda la noche yo había seleccionado algunos textos pero no es cuestión de leerlos todos sobre todo para que vieran el sentido del humor que tiene cuando ella está escribiendo cuando habla de Jacinto Benavente ese hombre que les catapulta casi a la fama y como de repente acaban canciones de cuna hacen una merienda una fiestilla en su propia casa y aparece Jacinto Benavente disfrazado de monje de qué manera tan bonita se presenta y dice que hay un fraile que quiere verlas entonces se va a querer ver a las actrices de canciones una y hay anécdotas muy muy bonitas con Ruiz Señor por ejemplo en los tiempos actuales cómo se meten en casa cada uno en una habitación empiezan a redactar cada uno su parte y entonces ahí redacta también y explica de una manera preciosa ese proceso creativo con José María Osandizaga cómo debaten también qué bien se conoce cómo trabajan en el teatro la música y la letra cómo versifican cómo varían con tanto sentido del humor y con tan buena relación y exquisito trato entre ellos y de tanta habilidad así que hay muchos testimonios pues valiosos que hacen que la obra merezca la pena que la descubran y la disfruten porque es desde luego valiosísima y yo para cerrar antes de que pregunten si quieren preguntar algo quería poner una nota riojana porque también aparece la rioja ¿no? aparece ella no habla del vino de rioja pero sí que habla del embutido riojano y que sentía auténtica pasión por el chorizo y dice que en su casa siempre había chorizo riojano y que Juan Ramón Jiménez cuando iba se hacía el distraído e iba robándole el chorizo y dice porque le gustaba tanto como a mí ¿no? luego hay otra frase que a mí me parece encantadora y dice hablando de que siempre le han gustado las flores la naturaleza los jardines y dice porque siempre he llevado en el corazón el huerto riojano en que jugué de India y ese huerto riojano era San Millán del cual cuenta otra anécdota que a mí me parece divertidísima y del hermoso Valle Riojano donde yo he nacido a la sombra del monasterio de San Millán de la Cogolla y cuenta la historia de un hermano de su abuelo que le gustaba mucho andar es otra de las cosas que ella revela en este libro que dice que era una le gustaba andar y siempre que podía procuraba descubrir los sitios a donde iba andando y cuando está hablando de Londres dice que lo que más disfrutó de Londres era pasear por Londres claro en Londres de 1906 donde al menos había automóviles en los coches todavía eran de caballos etcétera etcétera y cuenta la historia de esto me debe venir de familia porque un hermano de mi abuelo tenía la familia en Madrid y entonces cuando iba a verlo iba andando y le costaba un mes llegar de San Millán a Madrid andando pero como era zapatero iba parando en las posadas y les ponía media suela a las posaderas y con eso paraba la posada y le salía gratis iba a Madrid pasaba dos meses allá viendo a su familia y volvía del mismo modo que había ido y esta es una historia que es preciosa de como era y yo algo debía tener de él porque me encanta andar y siempre que puedo voy paseando a todos bueno pues con esto gracias y si quieren que comentemos algo que expliquemos algo pues estamos a su disposición como ven no es nada exagerado decir que Juan seguramente sea la persona más autorizada en la materia sobre María así que si quieren tienen la oportunidad de preguntarle incorpora también en el libro un apartado de bibliografía de bibliografía para todos aquellos estudios que quieran seguir trabajando en la materia nada menos que 225 obras relacionadas ahí magníficas de las cuales es el autor del 10% que contó más o menos 18 o 19 obras como mínimo junto con su querida Isabel también así que para los estudiosos de la historia de la literatura pues es un lujo también encontrarse entre sus páginas esas referencias bibliográficas tan valiosas para no tener que un trabajo que ahorra al historiador de la literatura aquí es también magnífico Juan aquí estás ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer este trabajo? así es el último que nos regalaste yo es que creo que estos trabajos solo se pueden hacer en un momento de la vida que es cuando llevas tantos años trabajando y llevas acumulada tanta documentación que dices ¿ahora qué hago con esto? lo tendré que sacar por algún sitio carpetas y carpetas del ordenador que vas acumulando y vas guardando yo estoy muy contento de este libro y de la edición de Una mujer por caminos de España porque creo que son dos introducciones en las que he volcado el trabajo de veintitantos años de investigación de lecturas de recoger testimonios de leer bibliografía de bucear en el archivo María Lejárraga como decía antes en la prensa que porque una cosa curiosa que pasaba con casi todos los escritores de esta época con Unamuno con Valleclán con todos es que muchas de las cosas que luego pasaban al libro las escribían y las publicaban primero en periódicos entonces claro a veces la prensa es una fuente fundamental de documentación y hoy con la digitalización de tantas hemerotecas que hay como la que ha hecho el Ministerio de Cultura con prensa histórica o la Biblioteca Nacional pero también hemerotecas hoy esta tarde antes de venir aquí he estado consultando una página en la que había periódicos costarricenses digitalizados y he encontrado 17 artículos de Gregorio Martínez firmados por Gregorio Martínez Sierra de los años 20 ya los conocía porque se habían publicado aquí en ABC pero pero es que es así y entonces te vas encontrando cosas y llega un momento en el que vas acumulando información y dices bueno ahora creo que estoy preparado hace 10 años creo que no podía haber hecho este libro hoy sí bueno pues si no hay preguntas gracias y muchas gracias me emociona ver tantos lejarragólogos y tanta admiración por esta mujer que es que ya nos la encontramos en todos los sitios no lo ha contado Pilar pero el otro día estábamos viendo no sé si lo vieron el lunes me parece en el telediario del lunes que salió una dramaturga dijo diciendo que ella estaba reivindicando la dramaturgia femenina y que trabajaba por eso le habían dado el premio nacional de dramaturgia y que reivindicaba a otros autores como María Alejandra y pusieron dos fotos una de ellas esa foto en el telediario y te quedas así y dices esto es que estamos sembrando bien y la cosa ayuda yo lo que pido es ayuda y si alguien quiere trabajar yo le ofrezco temas y argumentos para que siga de hecho una cosa Isabel y yo dirigimos es una una cosa casi testimonial donde dirigimos una biblioteca que dentro de Renacimiento se llama Biblioteca María Alejandra y Abelardo Linares nos anima a que publiquemos cosas de María Alejandra o sobre María Alejandra entonces si alguien tiene interés en publicar o en escribir o en investigar pues nosotros estamos dispuestos a echar una mano y acceder un poco al testigo porque ya nos vamos haciendo viejos y esto no va a durar para siempre no sé si entre líneas parece que en alguna nota pequeñita pie de página pone como que tenéis previsto hacer alguna publicación de alguna colección epistolar también me ha parecido por ahí estamos próximamente tenemos pendientes dos epistolarios salió un epistolario el epistolario familiar del exilio que es muy interesante pero hay otro grupo de cartas con María Lacrampe que era una militante socialista y que le escribe durante todo el exilio que es muy interesante y que es probablemente el próximo proyecto que hagamos pero antes tenemos que terminar nuestra la trilogía de textos feministas de María que empezamos con cartas a las mujeres de España que va por la séptima edición estamos encantadísimos con eso acaba de salir feminismo feminidad que es el segundo volumen salió el día 5 y la semana pasada nos llamaron de renacimiento para decirnos que si habíamos localizado alguna errata porque iban a lanzar la segunda edición y ahora estamos trabajando con el tercer volumen que se llama Nuevas cartas a las mujeres y ya con eso cerramos la vena feminista pero es que esta mujer tiene tantas tantas cosas fue política fue feminista escribió cosas de música con los mejores músicos del momento fue una mujer muy muy importante y por eso es muy importante que la recordemos y que la recuperemos y sobre todo que la veamos eso es lo más interesante de todo muy bien pues sueldo más gracias 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 gracias